La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Justicia y Seguridad con el apoyo de la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto y el Ejército Nacional cumplieron la jornada de destrucción controlada de material pirotécnico. Un total de 24 procesos contravencionales que se surtieron en las inspecciones de policía urbanas del municipio de Pasto y que permitieron evitar que se incrementara el número de lesionados por pólvora. La cifra que nos reporta Policía es que tenemos 1.7, son una cifra muy cercana a las dos toneladas que hemos podido destruir. Desafortunadamente, digamos que la cultura de la pólvora ha hecho énfasis en varias comunas. La Comuna 10, la Comuna 4, en aquellos sitios que son cercanos a las plazas de mercado. Encontramos también en comunidades o en diferentes veredas de nuestro municipio, pues de que la cultura y la tradición ha sido el quemar pólvora en ciertas festividades. Pero bueno, los controles siguen y lo más importante es generar la escuela y la educación ciudadana en materia de garantizar que este tema de victimización por quemados vaya cada vez en decadencia. La actividad también tuvo el acompañamiento de la personería municipal y se llevó a cabo en el Batallón de Instrucción Militar número 23 del Ejército Nacional, lugar que cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para realizar este tipo de procedimientos sin causar daño a terceros.